...visión en el mundo lo ha conseguido solamente Platanito Show de Estrella TV. Así es, una reunión impactante en tercio de chisme. Este lunes 28 de abril no te puedes perder el Show de Platanito a las 9.8 Centro por tu cadena Estrella TV, ya que tendrá una gran sorpresa y exclusiva que nadie ha podido lograr hasta el momento. Vengo con mi amigo Platanito a divertirme con él. A pasarla rico. Con el plátano siempre uno la pasa rico. Ay, como que me alburé. ¿Ha tenido la oportunidad de volver a ver a Nioca? Fíjate que no. Tengo, yo con Nioca tenemos casi 8 años de divorciados y separados. No la he visto, ¿no? Va a ser impactante, ¿no? Porque después de tanto tiempo de no verse, no sé qué reacción tenga ella tampoco. No sé si esté en buenos términos, no sé. Digo, con ella nunca se sabe, ¿no? Es como el gusanito, ¿no? De no verte después de tantos años. Que ninguna televisora y ningún canal nos ha podido juntar, no nos pueden juntar. Yo no sé, yo se lo dejo al destino, ¿no? Lo impactante es que después de 8 años, al parecer, siguen peleando. Y eso lo podrás descubrir en Noches con Platanito. Pónganse bien atentos, porque esto va a ser una bomba. Ya lo sabes, tienes una cita este lunes 28 de abril a las 9.8 Centro con el show de Platanito por tu cadena Estrella TV. Soy Carlos Trejo para En Vivo. Bueno, ya lo sabes, si quieres saber si siguen peleando después de 8 años, no se lo pierda este lunes. Vamos con...